Los que estamos aquí, pero también informarles que desde esta presencia queda en el entendido que nosotros como organizaciones sociales, sea de mujeres, campesinos, estudiantes o de otros, estamos pendientes de conocer cuál va a ser la investigación que el gobierno va a hacer en el caso del asesinato de nuestra compañera. Pero también es urgente que el gobierno demuestre todo lo contrario si no tiene responsabilidad en este asesinato. O sea que le pedimos entonces una investigación de quiénes son los responsables, materiales e intelectuales. Y que no es posible que este asesinato quede otra vez en la impunidad. Entonces es muy importante a que cada organización con todas las actividades que hagamos se le informe a la señora embajadora. Está dispuesta a atendernos en algún otro momento, porque ya dijeron los compañeros que ella no se encuentra en este lugar. Pero sabemos que esté o no esté, nosotros demandamos justicia. Demandamos esclarecimiento de este nuevo asesinato y que allí sí que nuestra voz debe ser constante para decir y pedir un alto a toda esta persecución contra todos los líderes, defensoras de derechos humanos, defensoras también de los derechos de las mujeres, de los derechos de los pueblos indígenas. Y muchas gracias, esto es lo que yo quiero informarles. Si Berta no está aquí, Berta ¿dónde está? Berta está en las calles exigiendo libertad. Si Berta no está aquí, Berta ¿dónde está? Berta está en las calles exigiendo libertad.